¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Charlie y en el día de hoy vamos a ver otra forma de insertar imágenes en nuestros nodos. Se podría decir que sería al estilo Drupal. Hace un par de videos atrás habíamos visto cómo insertar imágenes, por ejemplo, por medio del módulo y el editor CK Editor. Pero hoy vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo nada más que con módulos. Para ellos necesitamos primero tener el módulo CCK, Content Construction Kit, el cual en conjunto con otros módulos, en concreto cuatro, uno de ellos es Image API, otro es File Fill, Image Cache y Image Fill. Con estos cuatro módulos, trabajando en conjunto con CCK, nos va a permitir insertar imágenes en nuestros contenidos que hayamos creado en nuestro sitio Drupal. Y para rematar vamos a agregarle un bonito efecto por medio del módulo Lightbox 2. Así que yo tengo aquí mi sitio. Vamos a ir a Módulos, Construcción del sitio Módulos, en el cual tengo los mismos, pero no los he habilitado de momento. Sí, solamente tengo los dos favoritos de HTML Menu y Vertical Tabs. De Content, necesitaríamos Content, que viene a ser el núcleo de CCK, y vamos a usar también File Group, File Fill, Image Fill. Vamos a seleccionar Text y Option Widgets. Luego vamos a seleccionar Image API, Image API GD2, Image Cache, Image Cache UI, y por último Lightbox 2. Espero no haberme olvidado de ninguno. Vamos a esperar que se habiliten los mismos. Ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es definir qué tamaño van a tener nuestras imágenes. Yo para este curso, para este pequeño video, voy a utilizar dos formatos. Tenemos uno que sería el que iría, por ejemplo, en la presentación, y el otro el que sería en el nodo, una vez hecho. Te lo paso a explicar. Vamos a ir a Image Cache, y vamos a agregar un nuevo valor. Yo acá voy a definir el tamaño que quiero que tenga mi imagen. Por ejemplo, podría ser de 200 por 150. Salvo el valor. Y ahora tengo que definir qué acción quiero que tome dicho ajuste. Podríamos poner, por ejemplo, Crop, que es cortar, desaturar, cambiar el tamaño, rotar, escalar, escalar y cortar, o Sharpen, por ejemplo, que sería como una especie de máscara. Vamos a elegir escalar. Y voy a decir que tenga 200 píxeles por 150 píxeles. Este valor de aquí quiere decir que si la imagen es menor que dichas dimensiones, él la va a agrandar para que llegue a estos valores. Por lo general, nunca te queda bien la imagen. Por lo tanto, te conviene que aquí no selecciones permitir sobredimensionar la imagen, agrandar la imagen. Voy a hacer clic en Guardar. Y aquí puedes ver el tamaño que toma si la imagen demuestra. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a ponerle, no sé, 600 por 450. Selecciono escalar de vuelta y le pongo que tenga 600 píxeles por 450 píxeles de ancho. Y guardo el valor. Aquí me pasa a mostrar, por ejemplo, la imagen. Muy bien, vamos ahora a Administración de Contenido, Tipos de Contenidos. Y al haber evitado CC Gate, ahora nos aparece este campo nuevo en el cual podemos añadir uno nuevo. Hacemos clic. Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, Prueba 1. Insertar Imágenes en Nuestros Nodos. Sí, bueno, podemos definir los demás valores y demás. Para hacer corto el video no voy a tocar más nada. Hago clic en Guardar. Y aquí tengo el nuevo contenido creado con CC Gate. Ahora voy a configurar los campos. Y voy a agregar uno nuevo. Vamos a ponerle Imagen. Sí, seleccionamos un tipo de campo. En este caso sería Archivo, File. Y el valor de ese campo va a ser Imagen. Hago clic en Guardar. Aquí, bueno, podría poner un texto de ayuda. Esto me permite insertar la imagen. Sí. Las extensiones que queremos permitir para dichas imágenes las voy a dejar así. No tengo problema. Estos valores no los toco. Por ejemplo, podríamos personalizar el Alt y el Title, ¿sí? Si queremos mejorar nuestro SEO. Y podríamos también, por ejemplo, si seleccionas este valor de aquí, es cuando ves la imagen y debajo tiene una descripción. ¿Sí? Yo de momento no lo voy a seleccionar, pero si tú prefieres, hago clic en Guardar. Bueno, ya tengo el campo creado y bastante personalizado. Lo que voy a hacer ahora es lo voy a arrastrar por debajo del título, cosa que me quede el título, la imagen y el cuerpo. ¿Sí? De lo contrario te quedaría el texto y por debajo la imagen. Como he modificado estos valores, clic en Guardar nuevamente. Y ahora, por último, vamos a ir a Display Fields. ¿Sí? Etiqueta. Es que si quiero que muestre el nombre, le voy a decir que la esconda, que no muestre la imagen. Y en Teaser, que vendría a ser la versión resumida, ¿sí? Podemos elegir distintos valores que ya Image Cache los crea o podríamos elegir, por ejemplo, los que nosotros hemos seleccionado. En este caso lo tengo aquí, 200 por 150, Image, ¿sí? O linkeado al nodo. Este es el que voy a utilizar. Tú, por supuesto, puedes optar por el que tú prefieras. Sí, y por ejemplo aquí, te lo muestro. Vamos a utilizar uno de los valores de Lightbox 2. Voy a seleccionar este de aquí. Hago clic en Guardar. Vamos a probarlo. Voy a ir a Crear contenido. Selecciono el tipo de contenido nuevo que creé. Le pongo un título. Selecciono la imagen. Hago clic en Subir. Y aquí puedo especificar la descripción y el título. Texto alternativo le voy a poner. Y título de la imagen. Pasamos ahora a El Cuerpo. Voy a seleccionar un Dummy Text, nada más que para probarlo. Y hago clic en Guardar. Aquí tengo la imagen, perdón, con las dimensiones que yo había seleccionado y el texto. Y al hacer clic, se me abre en el efecto Lightbox con la descripción, título de la imagen, que es el valor que había escrito yo cuando estaba creando este tipo de contenido. El problema es que la imagen está por debajo, perdón, el texto está por debajo de la imagen. Ah, te muestro. Si volvemos a la página principal, aquí tengo el tamaño en miniatura que había elegido de 250 por 150. Me va a llevar al nodo. Y ahora en el nodo tengo el otro tamaño que había especificado. Estos eran los valores que habíamos seleccionado al crear nuestros ajustes con Image Cache. Ahí hemos elegido 250 por 150 para el teaser, para el resumen. Y el de 600 por 450 para el nodo. Estos eran los que estaban aquí en Image Cache. Aquí los puedes ver. Por lo tanto, el de 200 por 150 corresponde aquí al teaser. Y el de 600 por 450 corresponde a el nodo. Ahora, ¿cómo solucionamos el tema de la alineación de la imagen? Lo hacemos de la siguiente manera. Yo voy a cambiar el tema para no afectar al que está por defecto, en este caso en mi sitio que es este Carlam. Por lo tanto, voy a habilitar uno cualquiera. Y voy a utilizar Garland para la administración. Por lo tanto, voy a volver al sitio. Y ahora veo que tengo exactamente el mismo problema. Este no se ha solucionado. La imagen por encima del texto. Y al ir al nodo, exactamente de la misma manera. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es, aquí estoy en mi servidor, ir a nuestra carpeta de nuestro tema y editar el archivo style.css. Aquí tengo mi estilo. ¿Sí? Y debajo voy a poner esto. Es una clase, por lo tanto empieza con punto. ¿Sí? No con el símbolo de ampersand. Sería punto, fill, signo de menos o guión, el nombre de tu campo. ¿Dónde sacas el nombre de tu campo cuando lo habíamos creado? ¿Sí? Tipos de contenido. Voy a configurar los campos. Y el mío se llama imagen. Por lo tanto, regreso al estilo CSS. Voy a pegar el nombre de él mismo. ¿Sí? Por lo tanto me queda punto, file, guión, imagen, que es el nombre de mi campo. Voy a guardar. Subo al servidor el archivo. Regreso a mi sitio. ¿Sí? Perdón, creo que era este de aquí. Ahora sí. Perdón por confundirme. Por lo tanto queda punto, ya que corresponde a una clase, fill, guión, imagen, que es el nombre de tu campo. ¿Sí? El valor lo saqué de aquí, correspondiente a la columna nombre. Fíjate que él te lo pone, file, guión, bajo, imagen. ¿Sí? Tienes que sustituir ese guión bajo por un guión. ¿Sí? Aquí lo tienes. Yo simplemente le puse que flotara a la izquierda. ¿Sí? Vamos a verlo. De esta forma definí el espacio superior, ¿sí? El espacio superior derecho. El margen derecho, ¿sí? O sea, desde la imagen hacia abajo y de la imagen hacia abajo, 10 píxeles, que es el que corresponde aquí. ¿Sí? Por lo tanto, si el texto se hubiera seguido prolongando, envolvería la imagen 10 píxeles hacia abajo. Vamos a volver a la página de inicio. ¿Sí? Y aquí lo puedes ver. Así que, haciendo un breve repaso, necesitamos los módulos de CCGate, image API, file fill, image cache, image fill. Y live box 2, que es el que nos da el bonito efecto al hacer clic sobre la imagen. Este sería opcional. ¿Sí? Una vez habilitados esos módulos, creamos un nuevo campo de tipo file, archivo y de valor image. Al crear esos campos, seleccionamos la etiqueta hidden, es escondida. De lo contrario, aquí se mostraría el nombre del campo. En teaser, es las dimensiones que va a tener la imagen, visto aquí. En este caso, está promocionada la página de inicio. Por lo tanto, ahí selecciono. Si pusiera imagen linkeada a imagen, lo que haría aquí es que cuando hago clic no me llevaría al nodo. Me estaría viendo la imagen. Estos valores son tuyos y son los valores que creamos con image cache, los cuales ahora vamos a repasar. Y aquí está el valor en full nodo, que sería, por ejemplo, cuando veo dicho artículo, como quiero que se visualice aquí la imagen. ¿Sí? Al guardar estos valores, recuerda que aquí tienes que poner la imagen por encima del cuerpo. De lo contrario, aquí la imagen estaría debajo del texto. Y en construcción del sitio, image cache, aquí están los valores que en este caso yo decidí. Y los mismos recuerdan que eran escalar. Así que de esta manera podemos insertar imágenes en nuestros nodos. Y por medio de este sencillo estilo CSS, el cual es .fill barra fill barra el nombre de tu campo. Y solamente con ponerle float left, la imagen ya se alinearía hacia la izquierda y arrastraría el contenido hacia arriba. De ponerle float right, haría lo mismo. ¿Sí? Nada más. Mi nombre es Charlie. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal. youtube.com barra Drupal al Sur. Para estar atento de las últimas novedades sobre mis pequeños videos dedicados a Drupal. Y me puedes seguir también por Twitter, twitter.com barra Drupal al Sur. Nada más. Nos vemos.